El sistema de transporte público aquí en Nuevo León se ha agudizado, no cabe duda, durante los últimos meses. Esta noche le tengo un recuento sobre todo, toda esta discusión y sobre todo el malestar que hemos palpado entre la ciudadanía por el aumento, por el tarifazo, sí que ya se ha hecho presente en algunas rutas camioneras. El pasado mes de septiembre, en sesión del Consejo Estatal del Transporte, se anunciaba un incremento en las tarifas del transporte público. La reacción de los usuarios y de algunos colectivos nos hizo esperar. Mucha gente, como decimos, nomás estamos ganando para los caminos, por decir los que agarran el taxi. La presión de la ciudadanía llegó a las autoridades estatales y a pesar de que en algunas ocasiones abrió la puerta al posible incremento, las voces de los usuarios y el reclamo de las promesas que se habían realizado de la autoridad de mantener las tarifas surgieron de efecto. Ante la negativa de la autoridad, los empresarios transportistas anunciaron una serie de medidas, mismas que fueron tomadas como presión para que se autorizara el llamado tarifazo. El primer golpe al bolsillo de los ciudadanos vino el pasado 15 de febrero con la eliminación de transbordos gratuitos. El usuario ya no accedería al descuento del 50% en el primer transbordo y la gratuidad en el segundo. Situación que impactó directamente en la economía de aquellos que utilizan más de un camión para llegar a sus destinos. A pesar de que las autoridades amagaron con sanciones, incluido el retiro de concesiones a quienes no dieran el apoyo, la postura de los empresarios siguió firme y la autoridad estatal no hizo nada. Desafortunadamente nos vemos en la necesidad de cancelar algunas rutas. 15 días después, el primero de marzo, una afectación más con la eliminación de 15 rutas camioneras en 11 diferentes municipios. Esta situación complicó la operación de otras rutas por la saturación generada por el retiro de los camiones. Tenemos que caminar mucho para trasladarnos hasta, por ejemplo, Félix Hugo Gómez y Ruiz Cortines. Aquí el Moderna, que era el único que había. Nuevamente hubo un pronunciamiento de la autoridad. Incluso se dijeron estar preparados para solventar las complicaciones por la eliminación de las rutas. Sin embargo, no fue así. Los camiones de traslado de fuerza civil que fueron habilitados para apoyar los recorridos no fueron suficientes. ¿Y cuál fue la reacción de la autoridad estatal? No hicieron nada. El golpe más reciente se dio el lunes 18 de marzo con el incremento en las tarifas de las rutas suburbanas hasta de un 45%, pasando en algunos de los casos de 12 a 17 pesos. Situación incosteable para algunas personas que habitan en los municipios conurbados. Ante este desafío, la reacción de la autoridad fue como en las dos medidas anteriores. Tampoco hicieron nada. Así es la crónica de la serie de afectaciones a los usuarios del transporte público en Nuevo León, ante una autoridad que no han respetado a los dueños de las concesiones, ya que a pesar de las advertencias y amenazas, fijan sus propias tarifas sin sanción alguna. Juan César Martínez, Noticieros Televisa. Televisa.